Y realmente la verdad que fue muy bueno, muy bueno, fue mejorando, arrancamos a un ritmo impresionante que ni nosotros lo podíamos creer, pero después bueno, no sé si será que nos falta preparación física o más ritmo de juego, pero bueno, no, fue meritorio del otro equipo también. Sí, la verdad que la actitud es lo que se está trabajando en la semana, además de un montón de cosas, pero bueno, lo que rescatamos es los chicos nuevos que se están sumando, el crecimiento que vamos teniendo día a día y eso es lo que rescatamos. Si bien perdimos, esta vez nos tocó perder de vuelta con ellos, pero el saldo es positivo para nosotros. La verdad que sí, que el club viene haciendo un laburo muy lindo desde las juveniles, infantiles. Es más, hoy si ves, está debutando un chico nuevo también. La vez anterior que vinimos también debutaron tres juveniles también, así que nos venimos nutriendo bastante desde abajo. La verdad que el club está haciendo muy bien las cosas y en la superior obviamente se ve reflejado eso también. Mirá, ahora lo que hablábamos recién es terminar este torneo de desarrollo. Ahora en la semana enfocarnos en lo que es el inicio del torneo, que encima arrancamos con el clásico, con Hessel. Venimos haciendo las cosas creo que bien, a conciencia, somos un lindo grupo, somos 40, 45 entrenando, o sea que eso ayuda muchísimo a la competencia interna, esa competencia sana, esa sana competencia que juegan los que mejores están. Nosotros lo que necesitamos ahora es que se sigan sumando chicos, mucha gente que está debutando también en el partido de hoy. Se nota, se nota también el resultado, pero lo bueno, lo que rescatamos mucho, muchos juveniles que suben a primera y eso es lo que nos llena el alma a nosotros y a esforzarnos un poquito más por los pendejos, digamos, que quieren jugar de titular. Así que nada, contentos por eso. La verdad que es un placer venir a este club, primero desde lo que es la cancha, que es excelente, la verdad que nosotros siempre decimos, lo envidiamos, el pasto que tienen, la verdad que, bueno, nosotros también la tenemos bastante bien, pero hay que meterle mucho laburo para poder tenerla, porque nosotros tenemos todo el suelo de arena y siempre los terceros tiempos, acá somos siempre muy bien recibidos, la verdad que es un club con el cual venimos con muchas ganas para jugar, es un club muy agarrido y aparte se ve que le va metiendo muchas pilas, muchas ganas. Y la verdad que nos sorprende cada vez que venimos, que cada vez encontramos más gente. Y eso es lo bueno, y eso es buenísimo, porque ayuda muchísimo a todo el nivel, o sea, primero, obviamente a ellos, a subir mucho el nivel y ayuda a jerarquizar todo el torneo, porque también nos obliga a nosotros a mejorar. Bueno, nosotros venimos con una idea de juego y resulta que ellos a veces, como van creciendo tanto, van cambiando, van mejorando muchísimo su manera de jugar y nos obligan a nosotros también a meterle un poquitito más de ritmo, más de cabeza y más de físico también.